Nosotros somos niños y podemos enseñar derechos y deberes con la propia identidad Unas familias que te enseñan, jugando tu ayuda, te ofrendas Y hablar que sea sin violencia, y será el deber de todos gozar la comunidad Escucharnos y escucharte con total sinceridad Cuidame, te cuido, protégeme, protejo, quédeme, te quiero Enseñame, te enseño, valora, me valoro, respeto, me respeto Ayúdame, te ayudo La gente en la calle, el tiempo pasa y se va Y todo sigue igual Que bajen las llaves para poder mejorar nuestra realidad Derechos que nos cuiden y protejan, aportando a nuestro barrio lo mejor que uno Están quitándose caminos, aprendiendo del error Todos juntos con más fuerza, asumir la obligación de diversidad Respecto y diferencia, identidad, valores, tradiciones y creencias Amistad Es una relación afectiva entre dos o más personas Sea distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia Cultura Costumbres, prácticas y códigos Son normas, maneras de ser, comportamientos y creencias Libertad Es esencial para el descubrimiento de la verdad Condición de actuar o no actuar según tu inteligencia o antojo Independencia Capacidad para elegir y actuar con libertad Sin someternos a un mando o autoridad Nosotros somos niños y podemos enseñar Derechos y deberes con la propia identidad Una familia unida enseña Jugando con su vida que aprendas Y ahora que sea sin violencia Y será deber de todos gozar la oportunidad Escucharnos y escucharte con tantas sinceridad Cuidame, te cuido, protegeme, protegeme Quieres, me te quiero, enseñame, te enseño Valorta, me valoro, te enfrentame, repito A cúdame, te ayudo La gente en la calle El tiempo pasa y se va Y todo sigue igual Que bajen las llaves Para poder mejorar Nuestra realidad Y será deber de todos gozar la oportunidad Escucharnos y escucharte con tantas sinceridad Cuidame y te cuido, protégeme, protejo, quiereme, te quiero, enséñame, te enseño Valorame, valoro, respetame, respeto, ayúdame, te ayudo Quisiera de ver de todo, gozar la oportunidad, escúchame, escúchame, consulta tu herida Cuidame y te cuido, protégeme, protejo, quiereme, te quiero, enséñame, te enseño Valorame, valoro, respetame, respeto, ayúdame, te ayudo Quisiera de ver de todo, gozar la oportunidad, escúchame, escúchame, consulta tu herida Mírame, te cuido